La alegría del verano 2018 se vive cada vez mejor en el Conpejo Turístico Gema Y este domingo 21 de enero presenta El Gran Chapuzón Bailable Con la orquesta revelación del momento Arena Tropical Sí, Arena Tropical Tocando sus mejores éxitos Y los que están de moda Junto a la orquesta femenina Más exitosa del momento Orquesta Canela Orquesta Canela Este domingo 21 de enero desde el mediodía en el Complejo Turístico Gema Te esperamos con toda la familia para que disfrutes de su rica gastronomía Piscina para niños Mini Zoológico Puente Colgante Nuevos Búngalos Y su impresionante Piscina Bar con los mejores tragos Este domingo 21 de enero La fiesta La alegría del verano Está en un solo lugar Conplejo Turístico Gema Kilómetro 455 Guadalupito ¡Los espera!